En el segundo día de la Feria de Manizales, el alcalde municipal Octavio Cardona León visitó el Splashway ubicado en el sector de la Universidad Católica y el Sly Pool en el Complejo Acuático Bosque Popular El Prado para acompañar a propios y visitantes a disfrutar de estos atractivos juegos que cuentan con un novedoso sistema que permite reutilizar el agua. Que vengan y se den cuenta como por vía de motobombas el agua está llegando a la parte superior del tobogán y como pueden estar tranquilos para que no tengamos dificultades porque yo los entiendo porque su reclamo es ajustado a la situación actual del país pero ellos también tienen que acompañarnos en entender que esta es una fiesta para los manizaleños y que esta es una fiesta en la que no se puede hacer en medio del derroche ni más faltaba pero que tampoco tengan mayores preocupaciones porque lo estamos haciendo con los cuidados ambientales que demanda el evento. La empresa Aguas de Manizales fue garante del espectáculo que no representa riesgo para las cuencas hidrográficas al ser mínima la cantidad de agua que es reutilizada a través de un sistema de motobomba. Hay que reiterarle a la ciudadanía que acá no estamos dilapidando el agua que es un agua le reitero no tratada que es reciclable entonces el gasto no va a ser significativo ni va a amenazar pues la disponibilidad del servicio en toda la ciudad. Estas atracciones acuáticas hacen parte de un sinnúmero de eventos gratuitos que durante esta versión de la feria están a disposición de los manizaleños y turistas.